Gracias por la oportunidad de esta entrevista. En mi físico he estado trabajando bien, muy duro, fuertemente, para así poder llegar con un buen mejor estado a la temporada. ¿Viene con alguna encomienda para mejorar algún picheo? Bueno, quiero reafirmar algunos de los que tengo y poder trabajar en mis retas, que tengo que buscar un chisme de poder en las retas, ya que es bien importante porque así uno con ese picheo puede sacar de paso a los bateadores. El ánimo que tuve en el equipo y que has conversado con el nuevo dirigente y el nuevo gerente también. Bueno, hasta ahora está todo bien, con el manager he tenido ya el gusto de conocerlo desde el 2015 y una tremenda persona y el gerente Valle que nos estamos conociendo ahora eso y me parece una excelente persona. Hay una armonía tremenda en el equipo y eso es lo que se requiere en un equipo porque ya que somos un conjunto tenemos que estar unidos para así poder llegar a donde queremos.